Yo soy un juez, y a mí en muchos programas, como este... Y ya no puedes tocar el micrófono porque Chismeno Light te puede demandar y ahí ¿qué vas a decir? Perdóname. No te perdono. Bueno, entonces te manden. Bueno. Mira corazón, yo no quiero darte más entrevistas a ti. Pero nosotros, Lidia, Lidia, hermana, conmigo, yo soy tu amiga de años, hermano, tú conmigo, tú conmigo. Somos tus hermanas, estás abriéndote por primera vez, es tu palabra, suéltalo. Y te lo agradecemos porque... Pocas veces has tenido este gesto de decir las cosas. Acertaste en algo, nosotros como periodistas tenemos que ser teudas. Es una cosa, mira, esta persona acaba de decir, y es este programa, no lo voy a tocar. Ya lo tocaste, Lidia, yo no te estoy atacando ni nada. ¿Para qué? Soy un reportero, Eduardo Míquez. Pero él es un empleado, ¿eh? Eduardo Míquez, me estás violentando. Yo no te violenté, ¿lo violenté? A ver, yo lo que creo con todo el cariño que te tengo, Lidia, es que él no es el culpable. Aquí el programa, quien abra la boca son sus jefes, entonces no es que lo defiendan. Pero no es la forma. Sí. Pero yo qué hice. Tranquilo ya, tranquila, hermana. No es la forma. No es la forma. Y si me niego a darles entrevistas, es precisamente por eso. Pero dime qué hice, Lidia. Tú nada más dijiste... Y no quiero hablar contigo. A ti no te quiero dar entrevistas. Pero usted me va a discriminar. No, sí, a mí me han discriminado. Pero yo personalmente... No, no, Lidia, eres tú la protagonista de la noticia. Tú platícanos. Mira, evítalo. ¿Sabes qué? Evítalo. Lidia, evítalo. Nosotros estamos... No le quiero dar entrevistas a él. A él no le quiero dar entrevistas. Si te puedes... Me voy a retirar por los compañeros, Lidia. Pero yo no te he hecho nada malo. Yo desde que te conozco he sido tu momento irrespetuoso. Y estamos tomando canciones legales en contra de todos los programas que durante cuatro años... Está perfecto. ...me han discriminado, me han dicho que me regrese a mi isla, que me regrese en Balsa. Permíteme hablar. Lidia, tranquila. Ya. Lidia. Lidia, pero yo... Lidia, tranquila, tranquila, amor. Mira, o sea, ya, de verdad, mira, me ponen mal. Tranqui, tranqui. Estás aquí con nosotros, ya. Lidia y de respeto. Lidia, ya, ya. Ahorita que le digo... Mira, nosotros te agradecemos. Tú me conoces y nos conoces a muchos de los que estamos acá. Que por primera vez hables y des tu postura de estos temas que te han lastimado. Y está muy bien. Mira, no debería estar hablando porque son temas legales y no debo estar hablando. Pero ya estoy cansada de quedarme callada. Ya estoy cansada. Y vas a llegar a las últimas consecuencias.